Vamos a recibir ahora con muchísimo placer al director de programas del Instituto CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, el profesor Leonardo Martín, con quien hemos charlado tantas veces allí en estudios y seguramente lo volveremos a hacer. Con la bienvenida al profesor Leonardo Martín, la pregunta sobre la que ya hablamos hace algunas semanas con el profesor Pedro Izan, director ejecutivo de CESCOS. Desafío de Uruguay en su camino al desarrollo. Vaya tema. Bienvenido, profesor Martín. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto. Un gusto de nuevo compartir la audiencia con ustedes. Y sí, ojalá nos podamos volver a ver personalmente. Esta nueva normalidad se sigue prolongando, pero bueno, ya me entraba de nuevo la oportunidad de volver a compartir el estudio. Exacto. Volvemos a centrar desafíos de nuestro país, de Uruguay, en su camino al desarrollo. Exacto. Sí, con la gente de CESCOS venimos planteándonos esta idea de explorar este camino, de poner sobre la mesa esta cuestión de pensar al Uruguay en las próximas dos décadas como un país desarrollado. Y como bien dice el dicho popular, de toda crisis hay una oportunidad y hemos visto, hemos notado con los colegas de que el tema de la pandemia y la forma, sobre todo en perspectiva comparada, la forma en que Uruguay ha logrado, bueno, encarar este fenómeno tan dramático que vive el planeta en este momento, sobre todo, como digo, en perspectiva comparada con el resto de la región, incluso con los principales países del mundo, yo creo que abre la oportunidad justamente de plantearnos esta cuestión del desarrollo. Nosotros hemos visto, nos hemos dado cuenta, los uruguayos, que tantas veces nos cuesta un poco, bueno, ser conscientes de nuestras fortalezas, estamos más pendientes a veces, o bueno, en alguna medida pendientes de nuestras debilidades, que por cierto las tenemos, pero bueno, esto ha puesto a la luz pública las fortalezas de tener un sistema político maduro, de que un gobierno a 13 días de asumir haya podido encarar, luego de una transición ordenada, haya podido encarar una crisis de esta magnitud, un sistema de protección social que de alguna manera, por lo menos en el corto plazo, permite evitar, bueno, una crisis o problemas mayores, una estabilidad económica que se viene construyendo en los últimos 40 años con los matices y las idas y venidas, y por supuesto con visiones encontradas acerca de uno u otro camino, pero en alguna medida nos ponen entonces en el momento de ponernos a reflexionar acerca de si es posible que Uruguay, al igual que Nueva Zelanda, por ejemplo, para hacer la comparación más evidente, un país con la misma cantidad de habitantes, con una misma matriz productiva, que hoy está en el grupo de los países desarrollados, bueno, cómo puede hacer el Uruguay para en los próximos 20 años plantearse ese desafío. Y ahí, bueno, y ahí claramente lo que surge es la necesidad de reformar el Estado de Bienestar, este Estado de Bienestar que tiene este sistema integrado de salud tan potente, que tiene, pero con algunas ineficiencias, ¿no?, que tiene este sistema político tan, bueno, homogéneo, o por lo menos tan civilizado, homogéneo no es la palabra, tan civilizado, que permite un cambio de gobierno, un concepto que venimos manejando en sesgos y que nos parece importante compartirlo con la audiencia, con este cambio de gobierno que acaba de operarse ahora, Daniel, hemos terminado definitivamente la transición de la post-dictadura, lo digo en estos términos que me parece interesante para el análisis, quizá tú puedas compartir también esta visión. Nosotros salimos de la dictadura en el año 85, gobernó el Partido Colorado, luego hubo un primer desafío que era pasar la banda a otro partido, el Partido Nacional, luego vuelve el Partido Colorado nuevamente, luego viene el Frente Amplio en el 2005, gobierna 15 años en un hecho inédito, 15 años, y bueno, y después de esos 15 años nuevamente vuelve una coalición de diferentes tipos, pero con los partidos tradicionales dentro como protagonistas, y vuelve a no haber problema, el Frente Amplio vuelve a la oposición, y allí vemos una madurez y una transición que finalmente se completa. Y entonces allí, de nuevo, este es otro elemento y otra oportunidad más para, bueno, tenemos una democracia sana, con problemas, bueno, sí, achaques todos tenemos, y a medida que van envejeciendo, vamos envejeciendo más, entonces los achaques están, pero tenemos una democracia sana. Es hora entonces de plantearnos este camino al desarrollo. Sí, profesor Martín, si uno pudiese, digamos, establecer una suerte de mangrullo en el medio del país y observar más allá de las fronteras, vería nubarrones, tanto en Argentina como en Brasil, es decir, la región no está tranquila. Esto, ¿cómo lo interpreta usted, partiendo además de nuestras dimensiones? ¿Hay oportunidades, el Mercosur, en qué medida eso puede catapultar el desarrollo uruguayo o enlentecerlo? Bueno, sin duda la situación económica regional, y yo diría incluso la propia situación económica de Uruguay, Uruguay está encarando esta tragedia, esta pandemia de manera madura y ordenada, en comparación con el resto de los vecinos y muchos de la región, pero también es cierto que todavía falta, ¿no? A ver, acá todavía hay desafíos económicos por delante. Ahora, lo que tú decías, el Mercosur, nosotros estamos en el barrio, ¿no? Y no nos podemos mover de barrio. Y efectivamente eso es un desafío. Ahora, también este gobierno viene encarando una política exterior y pidiéndole en la presidencia pro-témpore que acaba de asumir, pidiéndole al Mercosur de abrirse al mundo y abrir los mercados. Yo creo que Uruguay tiene una enorme oportunidad, por eso decíamos al principio, a partir del prestigio que va a ganar con respecto en la región, con respecto al tratamiento de la pandemia, si es que esto sigue por los causos habituales, yo creo que más allá del freno que puede significar, sobre todo para los rubros más tradicionales, el fenómeno de Brasil y de Argentina, yo creo que tiene una enorme oportunidad en temas de desarrollo tecnológico, en temas de desarrollo científico, lo que ha hecho el Instituto Pasteur, por ejemplo, en tan poco tiempo, junto con la UDELAR, es un ejemplo, inversiones a nivel del turismo, a nivel de, bueno, de convertirse, lo que yo leía la noticia, de que si hay un intento de volver al Uruguay una especie nuevamente, esa idea de volver al Uruguay un hub regional en términos aeronálticos, en fin, la pandemia nos va a dar una enorme oportunidad, el tratamiento de la pandemia nos va a dar una enorme oportunidad, y es verdad que está el freno del Mercosur, pero nos da una oportunidad de mirar más allá, y de justamente, por el tamaño que tenemos, por la densidad de población, y por las características de la sociedad, nos va a dar oportunidades en el resto del mundo. Yo creo que ahí es donde hay que estar muy atento para aprovechar todas esas oportunidades. Bien, la última pregunta, ¿podremos realmente articular políticas de Estado? No digo olvidando, porque eso sería utópico, pero sí relegando, por lo menos momentáneamente, este constante confrontarse, desde trincheras políticas o ideológicas, ¿habrá grandeza de todos, digo, absolutamente de todos, como para establecer una ruta mínimamente común? Y bueno, justamente nosotros desde nuestro lugar, desde nuestro lugar de aporte a la reflexión y todo lo demás, estamos diciendo, o nos encaminamos a profundizar en esta discusión, y justamente a mostrar que las oportunidades están allí, que no siempre van a estar disponibles, como decía en su momento Tabalevás, que es el tren pasa una vez, y bueno, y el llamado a eso justamente, que de una vez por todas el Uruguay logre encarar un proceso que en definitiva, si logramos la condición de país desarrollado en dos o tres décadas, eso será un beneficio para todos. Y bueno, y uno, en definitiva, a partir de los logros que se están obteniendo, o de la comparación, en términos comparativos, del lugar que está ocupando Uruguay en el concierto internacional, a mí me parece que es el momento de promover, de profundizar y de llegar a esas políticas de Estado, a esa grandeza que tú decís, Daniel, que muchas veces es tan difícil de conseguir, pero que hay momentos en la historia, ¿por qué no ser optimista en este momento también de que se han logrado? Entonces, yo creo que estamos en ese momento, realmente creemos en Sescos, y vamos a tratar de profundizar el diálogo, y profundizar el debate acerca de esto, estamos en ese momento, este es el momento de plantearse esta oportunidad de que existe con la transición política completa, con un manejo que nos hace ver, a pesar de nuestro tamaño en el mundo, y con todas las oportunidades que el mundo del desarrollo, de la tecnología, de la información, y de los nuevos motores de la sociedad postindustrial que vive el siglo XXI, sería dramático aprovechar esta oportunidad, y bueno, eso es lo que, desde nuestro humilde lugar, queremos seguir aportando. Mi estimado profesor Leonardo Martín, me quedo con esa frase que me parece resume todo, sería dramático no aprovechar esta circunstancia. Me agradezco enormemente, no sé si queda algo para redondear el concepto, profesor. No, no, es eso, ya digo, nosotros en próximas comunicaciones vamos a ir anunciando nuevas instancias de este proceso que hemos venido, que estamos encarando, y que queremos desarrollar y conversar con tiendas políticas, con organizaciones sociales, con sitios, con actores académicos, etcétera, que queremos, bueno, en alguna manera poner en la agenda, y es particularmente interesante este espacio, Daniel, que agradecemos, de hecho, porque, bueno, porque esto es una construcción colectiva, justamente para llegar a esos acuerdos y a esa grandeza que se necesita en este tiempo, se necesitan de acuerdos colectivos, y estos espacios que tú nos gastas amablemente van en esa ley. Esto, notoriamente, no es lo urgente, lo urgente es que va a pasar con el empleo mañana, con esto, con aquello, pero es lo importante, ¿no? Plantearse estas cuestiones importantes en el medio de una crisis y viendo estas ventajas comparativas nos parece relevante, y por eso agradecemos esta visión de un medio como el tuyo, un espacio como el tuyo, nos permite poner esto sobre la mesa. Encantado, profesor Leonardo Martín, de ser una mínima caja de resonancia de esto tan valioso que están haciendo ustedes y que, bueno, de repente no figura en lo que es el balance diario, pero por el proceso de, digamos, ir sedimentando debates, discusiones, miradas, construye, justamente, el camino hacia el futuro. Un abrazo para usted, profesor Martín, ¿eh? Te pase bien, saludos para ti y a la audiencia. Gracias por la participación. Muy bien, hemos hablado con el profesor Leonardo Martín, director de programas del Instituto Sescos. El Instituto Sescos es el centro para el estudio de las sociedades abiertas. Hemos hablado sobre desafíos de nuestro país en su camino al desarrollo, un tema que seguramente va a dar para más. Estamos ya en tramo final de nuestro programa. Vamos a actualizar alguna información. Les recordamos que esta tarde, a las 19 horas, habrá conferencia de prensa. Estarán allí los integrantes del consejo o del grupo de científicos honorarios que está alimentando con información, con conocimiento, con seguimiento, las acciones del gobierno en una circunstancia, en una coyuntura preocupante, ¿eh? por el tema del COVID-19 en Uruguay. Y es que aumentan los casos de coronavirus en el área de la salud. Reportan casos, una decena de...